Vámonos a una prueba de triatlón, que a mí me parece interesante, me encanta, me encanta. Aquí tenemos una nota gráfica y luego vamos a tener las opiniones de dos participantes. Sechipipe, mira tú. Van para lanzarse al agua primero, ¿no? Van para exterra, salud S.A. Sí, incluso... A ver, el año pasado fue que hubo un triatlón a nivel internacional, hubo en Salinas. Sí, pues. Que hay experiencia. Bueno, están toditos ya en el agua de Salinas, vivió una mañana de adrenalina. Fue la playa de Chipipe, ¿no? Mire que esto es más hermosa. La mañana recibieron para los competidores y ya a las 8 de la mañana estaban empezando en esto. Salieron desde la base naval dentro de Salinas, ¿no? El trayecto, pues, salud S.A. Aquí tenemos ya las escenas del ciclismo. Una ruta total de 21 puntos. Esto es lo duro, ¿no? Del agua a los kilómetros de ciclismo y luego al atletismo. Sí, hubo un auspiciador principal. Esta es la zona de la chocolatera, ¿no? Salud de... Claro, que por ahí salieron, pues, por la base, ¿no? Sí, de Salinas. Hermoso. Mira tú. Ahí está la lobería, ¿no? Mira que van incluso por la playa... Marbrado. ...saltándose piedras, por decir así. Y esto, aquí en donde se equivocan, aquí es el recorrido de esta prueba, ¿no? 21.8 kilómetros. En la categoría varones, 18-19 años, Pablo Mantilla, una hora, 13 minutos, 13 segundos. El segundo lugar fue para Daniel Morocho con 1.14.9 y el tercero fue Cristian Ambuludi. Espectaculares imágenes. Espectacular. Luego van a la categoría de 30 a 39 años, Patricio Ordóñez, Sotocayo, primero con 1.10, Diego Velázquez, 1.12 y Fernando Saquizela con 1.14 en tercer lugar. Luego varones de 40 y más años, José Núñez, una hora, 18 minutos, 55 segundos. Kent Richardson, una hora, 21 minutos, 54 segundos. Y Enrique Neira ocupa el tercer lugar. En damas, en la categoría abierta, Elizabeth Bravo con 1.17 minutos, 21 segundos. No muy lejos de los varones, ¿eh? Diana Vizcarra, 1.21 minutos, 8 segundos. Y Daniela Guzmán. Escuchemos a dos protagonistas en esta competencia. Fue locura. Mientras más fuerte sea, más satisfacción va a llegar a la meta. Uno escucha externa, inmediatamente sabe que es algo duro. Pero no por eso deja de ser divertido, deja de ser muy emocional. Al contrario, creo que lo hace más entretenido. Tiene gente de distintas partes del país y eso lo hace más rico todavía. Una cantidad de gente de cuenque de aquí es impresionante. Me sorprende. Creo que nos superan en más de un 60%. Deberíamos venir más deseos de valorar lo que tenemos más cerca. Playa de Hermosas, Chimipe, precioso. El agua tranquila, cálida. La subida es muy buena. La bicicleta con arena, la subida como siempre durísima, durísima, durísima. Bueno, el circuito estuvo bastante bonito. Diferente a los de los años anteriores. Sí, 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 todos están completamente invitados. Es una carrera bella. Salinas siempre da apertura a todas las competencias. Los locales siempre nos dan mucho ánimo y al alcalde le encanta apoyar el deporte. Así que es ideal para cualquier tipo de competencia, especialmente en la tránsula play. En esta demostración deportiva vamos a ver el gol del Diablito Lara.